Pero por favor, vamos a bailar, vamos a bailar Estilo Musical La Parrandera Perú La Parrandera Perú La Parrandera Perú La Parrandera Perú Vamos chicas, a ver cómo dicen Ay, 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 ¿te están saliendo los pasitos o no? Un par de cervezas, vas a ver Van a salir todos los pasos Pero por favor, pida su cerveza Dicen por ahí No, si hoy tomo mañana voy a estar con la resaca La resaca dura horas nada más El recuerdo de haber bailado con la familia de las amistades ¿Cuánto tiempo dura? Eso dura para toda la vida Ya, para un día de vida, sí o no Nadie tiene la vida comprada No sabemos lo que puede pasar más tarde, mañana Sé feliz hoy La felicidad no tiene precio Vamos Agustín Vamos Agustín, nos vamos a Carguamayo Ahora escucha ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Aquí van las chicas solteras? Eso no se ve para ustedes, sino no Los solteros A ver, ¿qué dicen los solteros? Eso es algo Vamos Agustín Vamos Agustín Vamos Agustín Vamos Agustín Vamos Agustín Vamos Agustín Empezando esta rica con los gris Y las ramas Cada éxito Cada canción simpótica Con tu estilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!